Ubicada en Barranca Bermeja, la Academia Club Deportivo de Tecondo es una escuela de formación de artes marciales que brinda espacios para la práctica de esta disciplina formando deportistas de alto nivel. Wilmer García, docente del club La Academia de Tecondo, dio a conocer detalles sobre la participación que tuvo la escuela en el Campeonato y Campamento de Aruba que se realizó del 21 al 26 de agosto. Estuvimos participando en el Campamento y Campeonato Internacional de Aruba en donde participamos con 6 deportistas en el campamento y con 5 deportistas en el campeonato. Pues la verdad fue una semana de entrenamiento muy positiva, tuvimos el privilegio de entrenar con un medallista olímpico tuvimos el privilegio de entrenar con el hermano de un español que hizo un ciclo competitivo muy bueno. Asimismo expresó que durante la semana del campeonato los entrenamientos fueron muy positivos para el grupo pues lograron aprender nuevas técnicas del tecondo para obtener la medalla de oro. Fue una semana donde aprendimos muchas cosas de lo que es el nuevo tecondo, aprendimos cómo se llega a obtener una medalla olímpica, entonces pues básicamente en la semana del campamento fue eso. Ya posterior a la participación en el campeonato pues participamos con 5 deportistas, la categoría cadete, juvenil y mayores, donde obtuvimos excelentes resultados. Cabe recalcar que en este evento participaron 9 países y pues nosotros estuvimos en representación tanto de Santander como de Colombia. Ángel Villamizar fue uno de los tecondistas que participó en el campeonato internacional, quien dio a conocer cómo fue su experiencia y su desarrollo en el evento deportivo. Tuvimos la semana de entrenamiento que fue como para prepararnos para poder llegar con un buen nivel, por así decirlo, a la competencia como tal y pues conocimos gente buena tanto a nivel deportivo como pues personal, con buenas personas, la experiencia fue emocionante por el simple hecho de estar en otro país, de eso de estar con gente de otros países. La práctica del combate fomenta la disciplina, genera autoconfianza y desarrolla las habilidades físicas del ser humano. ¡Gracias!